La verdad que, bueno, es un honor para esta ciudad y para este ayuntamiento pues el recibir a tan nobles visitantes en este caso encabezados pues a Ángel María Villar, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y a decir, como no, a todos sus acompañantes, especialmente a Eduardo Herrera, nuestro presidente de la Andaluza y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, para Antequera es un día muy importante, el que estamos, unos días muy importantes porque tanto ayer como hoy pues vamos a tener a la máxima representación del fútbol español y la máxima representación del arbitraje español en Antequera. Yo le decía ayer, era una magnífica, pudimos departir magníficamente una escena con árbitros internacionales capitaneado y permitidme con José Luis Parada, que es nuestro árbitro antequerano y al que queremos y también por Mario, como no. Les dije que también el arbitraje español es campeón del mundo, ¿no? En el momento que España se proclamó en Sudáfrica campeona del mundo, fuimos campeones del mundo todos. Fueron los futbolistas, los jugadores, fue el público, fue la afición, fueron los entrenadores, fueron las categorías base y, como no, fueron los árbitros, ¿no? Y es un placer en este caso pues recibirlo, que Antequera los acoja en una jornada muy importante que se organizan desde Andalucía, que están teniendo una acogida espectacular. No sé si Eduardo lo sabrá mejor que yo, pero yo creo que es difícil aunar a tantísimos colegiados, tantísimos árbitros en una jornada, no ya en Antequera, sino en cualquier otro sitio, ¿no? Y hoy pues rematamos esa faena pues con la presencia de Ángel María Villar, que visita Antequera, que va a inaugurar lógicamente esas jornadas y que ya, lógicamente, pues aprovechamos para materializar ese compromiso, ese acuerdo que nos regaló a través de Eduardo el pasado mes de enero y que hoy lo hacemos en festivo y es la firma, ¿no? Pues del convenio de la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala aquí en Antequera, lo cual le agradezco especialísimamente, ¿no? Antequera quiere ser sede de muchas cosas, queremos serlo, queremos hacer las cosas bien, pero desde luego que una final de Copa del Rey y una final de Copa del Rey de Fútbol Sala de un deporte tan importante es un hito en la historia deportiva de nuestra ciudad. Por tanto, muchísimas gracias, Ángel María, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Eduardo y a todos los que habéis esforzado y habéis pensado en nuestra ciudad para este evento. Y yo le doy la palabra a él, que es el protagonista, ¿de acuerdo? Aquí hay varios protagonistas. Buenos días, señor alcalde, presidente de la Fuerza en Andaluza, presidente del comité de la Liga Nacional de Fútbol Sala, mis compañeros entrañables álbitros que están aquí presentes y medios de comunicación. Muchísimas gracias, señor alcalde, por darnos esta bienvenida y además esperarnos en la puerta. No es normal, no es normal. Entonces, le agradezco por este doble gesto. Y como he dicho, le agradezco por sus palabras. Nosotros en la actividad de Fútbol Sala vamos progresando, vamos cada año teniendo más actividades y más licencias. Y sí es cierto que esta especialidad de la modalidad de fútbol, pues cada día tiene más simpatizantes y más practicantes. Lo normal es que se organice en una ciudad, en un pueblo de España, en las finales, esta va a ser, si no me equivoco, la segunda, la segunda final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. La vez pasada la celebramos en Toledo, pero si no me acuerdo, mal recuerdo. Y aquí vendremos, si Dios quiere, el 23 de mayo. Puede ser dos días antes de la final de la Copa de Su Majestad o el Rey. Puede ser. Está fijada las fechas, aunque dicen por ahí que no hemos fijado las fechas. Sí, hemos fijado las fechas. El 20 o el 25 de mayo. Pues si Dios quiere, celebramos aquí la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. También Antequera recoge este cursillo de un día de todos los árbitros o de un sector muy importante de árbitros de Andalucía. Me he quedado asombrado, 700. 700. Y además tengo que decir que esta semana tengo una cita muy importante de la Internacional Board en Londres. Es decir, tengo que viajar con el presidente de la FIFA a una reunión donde se van a tratar las modificaciones o las decisiones que están en estas 17 reglas maravillosas, más una que es el sentido común, que es la 18. Nunca en la historia de la Internacional Board había asistido un español. Llevo ya siete años asistiendo. Y después en la apertura voy a hablar a los árbitros de lo que vamos a tratar allí. Y como siempre los árbitros, dentro de nuestra organización, es el estamento más disciplinado y más netamente federativo. Los árbitros, gracias a Dios. Son gente además muy preparada y disciplinada. Y por cierto, son los que vienen siempre con traje y corbata. Por cierto. Para mí tiene mucho significado. Y este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Ralfa, la Ciencias Premio de Fútbol y la Liga de Fútbol Sala. Lo vamos a firmar en este momento. Y tiene los principios generales, porque después hay que desarrollarlos, si no me equivoco, por un contrato de complemento a esto. En Antequera Golf, queremos que celebres con nosotros el mejor día de tu vida y sea inolvidable para tus invitados. Con precios desde 40 euros, celebraciones en amplios salones, sobre el césped del campo de golf o en la Magdalena, un antiguo convento del siglo XVI. Si encuentras un complejo similar al mismo precio, te regalamos la celebración y el viaje de novios. Además, 10% de descuento para celebraciones en viernes o domingo. Más información en antequeragolf.com o en el 902-541-540. Pues bien, muchísimas gracias, señor alcalde. Vamos a ver cómo sale esta final, que creo, sinceramente, que va a salir muy bien organizada y vamos a conseguir los éxitos que el fútbol Sala necesita y quiere. Todavía no sé cuáles son los finalistas. Estamos en semifinal. No sé si no, ya me lo hubiesen dicho. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a firmar. Y ahora... Muy bien. Gracias. 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 No le entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decirme? Y que tenga su líder en un arbitraje extraordinariamente muy positivo para el fútbol. Aún nos confunden solo el fútbol, que son los deportistas futbolistas y los técnicos. No, no, no. A veces se olvidan de algo muy importante, que son los referis. ¿Ya sabe lo que significa referi? ¿Sabe usted lo que significa referi? El referente. Palabra inglesa, al que se le consultaba. Porque antes los órbitos se sentaban en mitad de la grada y cuando los capitanes tenían dudas sobre la falta que se cometía, vinieron a preguntarle al referi. Entonces, me alegra muchísimo que esta ciudad tenga como ídolo a un árbitro de primera misión. Señor, lo último, que si no tenían sedes a la fútbol de radiofútbol... Sí, sí, ¿cómo? ¿Quién dice que no tenemos sedes? Hay sedes de sobra. Otra cosa es que no quieren los clubes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.